Con Joaquín, Rodríguez, frente a la marca de Martín Rojas, va el uruguayo, descarga con Berra, primeros dos puntos del partido. Va Lucí, Berra, Lautaro, mano izquierda, doble, clen, clen, contra el soporte. Barral, va en el uno contra uno, frente a Saavedra, pican roll con Berra, doble, plak, 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 asistencia de Barral. Barral, Berra, Rodríguez, Joaquín para tres, triple, y quemar redes, el bombazo de Joaquín Rodríguez. Ocho puntos. Barral, de fondo, las palmas de los hinchas de Biwa, y las hinchas de Biwa, y el giro de Berra que anota. A la derecha con Digón, casi roba a Manu Saavedra, va Barral en el uno contra uno, no look con Berra, doble, plak, 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 golazo de obras, asistencia de Barral. El recorre en las manos de Luca Baluzzi, la salida es para Barral. Pepo con la americana frente al jugador Saavedra, y Berra que recibe una nueva asistencia. Puño, grita el entrenador Gregorio Martínez, y juega Felipe, voladita con Berra, doble. Enorme pican roll entre el chileno y el argentino. Parra, Berra, segundo goleador del conjunto de obras. 1'25 y se acaba, roba Lautaro, corre el de Maracaibo, Fernando Fuenmayor. Este con Fuenmayor, va con la penetración, choca contra Rojas, recupera Guillermo Feijó, corrida de Martín, roba Fuenmayor nuevamente, larga la pelota para Berra, frente a Feijó. Último minuto de juego doble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!